A continuación, ahora comienza la presentación de la Mancomunidad de La Vera. La Vera para visitar, por supuesto, pero también sobre todo la Vera para vivir. Este es el mensaje de la Mancomunidad que va más allá del tradicional mensaje dirigido al turista y que centra su potencial en la calidad y sostenibilidad de sus recursos sociales, agrícolas, culturales, naturales y, por supuesto, gastronómicos. Para darnos más detalles, le cedo la palabra a continuación al periodista y embajador de esta campaña, Juan Pedro Sánchez Romero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta presentación y también saludar a las personas que bien nos ven ahora en directo a través del streaming o que nos van a poder ver en las posteriores retransmisiones de este vídeo. Damos la bienvenida al director general de Turismo, a Paco Martín. Gracias por acompañarnos. Lo dicho, muchísimas gracias. Y lo primero, agradecer a la comarca de La Vera por contar conmigo para esta nueva andadura turística en la que me presento como periodista, pero también como embajador, lo cual es todo un orgullo ser embajador de la que podemos estar todos de acuerdo, en la que es la primera comarca que empezó a reconocerse, a mirarse en el espejo del turismo, la primera comarca en Extremadura que empezó a desarrollar toda esa infraestructura de alojamientos que hoy tienen la suerte de tener a disposición del turista y, por tanto, es la primera comarca que ha recorrido todo ese proceso de difusión hacia dentro de Extremadura, pero también hacia afuera de Extremadura durante las últimas décadas. Dicho esto, y teniendo en cuenta todo ese recorrido y teniendo en cuenta el impas, el paréntesis de la pandemia, nos situamos ante un momento en el que me preguntaban antes, ¿está de moda regresar a los pueblos? Digo, puede que esté de moda, pero más que de moda es una necesidad. Se ha creado en nosotros mismos, en los ciudadanos, en los habitantes de las grandes capitales, una gran necesidad vital de vivir y, por ello, la comarca de La Vera se ha convertido en la excusa perfecta para poder iniciar esa vida desde cero, ese volver a empezar desde cero. No nos estamos inventando nada, simplemente lo que venimos aquí, en La Vera para Vivir, que es el eslogan de esta estrategia, de esta campaña que se inicia hoy, venimos a contar lo que ya está pasando, historias de personas de otros lugares de fuera de la región, incluso de fuera de España, que encuentran en La Vera el lugar idóneo, bien para desarrollar un proyecto empresarial, bien para pasar sus últimos días de jubilación, sus últimos días de vida, como ya hiciera, por cierto, Carlos V, bien para criar a sus hijos o bien para, atención, afrontar un proceso tan personal y tan íntimo como es la transformación, el cambio de sexo, el cambio de identidad de género. Tenemos todos esos testimonios en este documental, que adopta este mismo nombre, de La Vera para Vivir. A continuación vamos a ver el tráiler de este documental y que lo que pretende es, mediante los ojos de aquellos que un día vinieron de fuera y encontraron en La Vera el lugar idóneo para volver a empezar, volver a conocer nuestro espacio. Podemos hablar nosotros de las aguas, podemos hablar del verde continuo de la comarca, podemos hablar de nuestro patrimonio, de esos cinco pueblos que son conjuntos históricos artísticos, podemos hablar de lo buena gente que somos, los extremeños, los veratos y las veratas, podemos hablar de tantas cosas nosotros, pero en esta ocasión, desde la mancomunidad, le hemos querido dar la oportunidad a todos aquellos que nos ven desde fuera. Y por ello, en este documental, La Vera para Vivir, hemos querido que ellos, los que un día vivían fuera, hicieron sus maletas no para un fin de semana, sino para toda una vida, decidieron implantar e iniciar de nuevo en La Vera una nueva etapa de sus vidas, sobre todo de mayor calidad de vida. Eso es lo que aporta la comunidad de Extremadura y también la comarca de La Vera. Buscando esa calidad de vida, buscando esa armonía, buscando ese contacto con la naturaleza, buscando todos esos requisitos que hoy ya han pasado a la prioridad y que quizás no forman parte de ese PIB, de esa renta per cápita, pero que sin duda nos hacen mucho más felices. Y lo saben sobre todo aquellos que no tienen esa calidad de vida y esa felicidad, pero que cuando llegan a La Vera sí que lo encuentran. Por lo tanto, ese es, de manera muy resumida, el espíritu con el que nace esta nueva estrategia, global, pero que a la vez ahonda en el sentimiento más íntimo de esas experiencias que desde fuera ven en La Vera el lugar en el que poder ser feliz. Algo que se dice tan rápido, pero que engloba tanto y tantas cosas. La Vera para Vivir. Este es el tráiler. Esperemos que os guste. La Vera para mí es mi refugio. Creo que es el lugar donde puedo ser yo. La Vera me ha aportado mucha tranquilidad, mucha calidad de vida. Me ha aportado tiempo. Un descubrimiento de las cosas que verdaderamente me gustan, de cómo verdaderamente me gusta vivir y de cómo quiero que sea mi vida. A mí se me está cumpliendo un sueño, vivir en un sitio realmente en el campo, rodeado de los senderos que yo uso en bici. Quería que mi hijo tuviese la oportunidad de estar en un sitio cerca del agua y que pudiésemos irnos a bañar cuando empezase a hacer buen tiempo. La Vera me ha ofrecido muchísimo poder realizar mi sueño de construir la casa que yo quería. Me ha facilitado tener mi profesión de una manera muy estable. Para mí personalmente me gustan todas las estaciones, todas me tienen algo que ofrecer y es maravillosa en todas las estaciones, la verdad. La Vera te da muchísimo. Aquí oyes el agua cuando corre, aquí ves la escarcha, aquí ves la lluvia cayendo en tu puerta y no te importa. La primera inversión que yo hice al hacer este cambio fue en calidad de vida, 100%. No son decorados turísticos ni están saturados. No, la gente vive, la gente vive en la montaña, vive en el campo, lo trabaja, lo cuida. Hay vida, hay notas que realmente son pueblos vivos. Estar en casa, no puedo explicar en otra manera que simplemente estaba en mi sitio. Ese es el tráiler de este documental que muy pronto podrá verse al completo. Uno de esos testimonios está aquí con nosotros, es Eric Méndez y vino del Valle de Arán a la comarca de La Vera. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, tanto a la Mancomunidad como a Juan Pedro en este caso. Acerco un poco. Nada, yo vengo a contaros un poco mi experiencia, un poco lo que podréis ver en el documental. Yo venía de vivir en el Valle de Arán, llevaba muchos años allí trabajando, dedicándome a la bici de montaña. Y al deporte en el medio natural en general. Y conocí La Vera hace como siete años, de mano de mi pareja. Y la verdad es que fue una sorpresa increíble. Creo que en Extremadura, en Madrid se conoce mucho, pero ya os digo que en la otra punta de la península no tenemos ni idea del tesoro que hay aquí. Entonces, llegué y la verdad es que me enamoré del sitio. A partir de ahí empezamos a venir todos los veranos, las navidades, y empezamos a darle vueltas y a pensar que era un buen sitio para vivir. La pandemia nos pilló ahí en medio, el nacimiento de un niño, y eso ya fue definitivo para realmente decidir que nos veníamos, que queríamos vivir aquí, y empezamos a darle vueltas a ver cómo podíamos hacer. Tanto mi pareja como yo teníamos trabajos estables, estábamos bien, nos gustaba lo que hacíamos. Y la idea fue venir aquí, pero venir a hacer algo más que un proyecto empresarial, hacer algo que realmente nos aportase un extra. Y la vera para eso es increíble. Hay un mundo de posibilidades, la acogida de la gente es excelente. Yo creo que es un territorio que, aparte de su riqueza natural, paisajística, cultural, tiene un potencial y unas ganas, una sensación de que hay ganas de hacer cosas, de innovar, de probar nuevos caminos, que realmente nos atrayó muchísimo, y ahí es donde decidimos, pues venga, nos vamos y vamos a probar algo que realmente nos guste. En todo eso, pues bueno, yo como os he dicho, me dedico a las bicis, soy guía de bici de montaña, formador de guías. Echaba de menos en la vera senderos, senderos ciclables específicos para ir en bici, y así que me puse manos a la obra. Ahora, presenté un proyecto al ayuntamiento, la acogida fue increíble, y sobre todo recuerdo un mensaje relacionado con lo que se veía en el vídeo, que era que aquello que hiciese, aquello que propusiese, tenía que aportar algo al territorio, tenía que aportar algo a la gente. Y bueno, ahí empecé a darle vueltas, y después de esos cinco años, ahí están los primeros senderos, gente del pueblo paseando, chicos comprándose bicis, gente que igual hacía un montón de años, te ven por la calle, ¡buah! Tengo la bici ahí aparcada, pero ya la he llevado a arreglar, porque ¡qué guay esto! Vamos a ir en bici otra vez. Y bueno, aquí estamos. Este es el principio de mi historia. Os dejo con Lola. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, con la presentación de La Vera para Vivir, voy un poquito deprisa porque creo que me van a cortar rapidete. Iniciamos desde la Mancomunidad de La Vera una nueva etapa en la gestión del turismo en nuestra comarca. Hoy, con la puesta de largo de esta estrategia, La Vera para Vivir, iniciamos un antes y un después. Ha sido un enorme esfuerzo realizado por las instituciones, gracias a la Junta de Extremadura, Diputación, Ayuntamiento, Ayuntamiento, Mancomunidad, Grupo de Acción Local, etc., y por los propios vecinos y vecinas de La Vera durante las últimas décadas. Fuimos pioneros en la incorporación al sector del turismo. Hoy, marca de gran experiencia entre empresas y ciudadanos. Pioneros en la implantación de alojamientos rurales. Hoy todo nos enseña de identidad. Pioneros también en la puesta en valor en el aprovechamiento de la naturaleza, de nuestros recursos naturales, que todos conocéis de sobra. Hay todo un orgullo y una garantía con todo esto en pleno proceso del cambio climático. Fuimos pioneros, como bien he dicho, en el inicio del turismo y, por ello, hoy queremos volver a ser pioneros en la visión que debe tener el turismo en una región de interior como Extremadura, donde la despoblación es el mayor reto al que nos enfrentamos. En la nueva visión del turismo que planteamos hoy y que tanto iniciamos con La Vera para Vivir, se propone trascender y superar la visión clásica del turismo. Esto significa que no nos conformamos con alcanzar dos noches de pernoctaciones, que también las queremos, o vencer la estacionalidad, que tampoco nos conformamos con esto. Aspiramos a unar todos nuestros recursos para ponerlos no solo a disposición del turista que desea conocernos, sino también a todas aquellas personas o familias que buscan no un destino de fin de semana o de puente, sino un nuevo destino en sus vidas. Y es que La Vera es la unión entre los que necesitamos a aquellos que vivimos allí y a aquellos que buscan un lugar donde iniciar un proyecto personal y profesional de mayor calidad de vida donde sea la prioridad. Hoy La Vera quiere aprovechar el turismo y los recursos que atesoran nuestros 19 municipios para decir bien claro que somos el lugar ideal para empezar de nuevo. Lo mejor de todo es que no lo decimos nosotros, sino como habéis visto en el tráiler, son ellos los protagonistas que vienen aquí los que nos lo cuentan. Ellos por decisión propia vinieron a La Vera y aquí siguen. Aquí siguen y aquí hablan de ella, de su gente, de sus paisajes y de la vida que tienen ahora aquí. Todo esto tan simple y tan complejo a la vez es lo que iniciamos hoy. Una nueva estrategia global que agrupa todo lo que tenemos que a la vez recoge a la perfección el sentimiento que provoca la experiencia en La Vera. Tanto si es de fin de semana como si es para toda la vida. La Vera para vivir, así es nuestra nueva propuesta. Espero que les haya gustado y le invitamos a conocer nuestra comarca. Y ahora les dejo con el director de turismo. Gracias, Paco. Bien, brevemente. Yo no sé si es la última presentación o de las últimas, pero el que sea a esta hora no significa que no sea importante. Y es importante, en primer lugar, gracias, presidenta, gracias a los empresarios, gracias a ese embajador que le conocemos. Buen fichaje, presidenta. Gracias también a los más alcaldes que están aquí con nosotros. Porque La Vera y el Valle del Jerte es la primera comarcas turísticas de Extremadura. Las primeras, en oferta turística, en alojamientos, en restauración, en viajeros, en pernoctaciones. Y porque hace muchos años la misma mancomunidad creó precisamente, estoy hablando de los años setenta y tantos, setenta y tantos, una apuesta por el turismo desde la mancomunidad. Fue La Vera y fue Tentudía las dos mancomunidades que apostaron por este impulso al turismo. Por lo tanto, el hecho de que sea a esta hora no significa que no sea importante. Porque estamos hablando de La Vera y del Valle del Jerte, que son la comarca número uno de Extremadura. Y la que tienen experiencia acumulada. Segundo lugar, felicitaciones, presidenta de la mancomunidad. La Vera, creo que lo habéis bordado. La Vera para vivir. Que va en línea, va en línea con lo que esta Dirección General de Turismo hace ya siete años inició una campaña de Extremadura para visitar, para vivir y para invertir. Y aquí quiero terminar, voy a ser breve, presentadora, con dos mensajes importantes. El primero, Extremadura no solo es un destino para visitar, Extremadura es un destino para que venga gente a vivir temporalmente, a buscar otra forma de vida, otros estilos de vida que te van a llenar y te van a reconectar. La Vera lo ha sido, sobre todo la Vera alta, pero la Vera es muy grande también. Lo digo como Verato, como Verato. Mi madre es de la Vera, mi abuela es de la Vera y yo tengo apellidos de la Vera. Por lo tanto, es muy importante aprovechar el conjunto del territorio, de los 80 kilómetros que van desde Plasencia prácticamente, desde Tejeda a Rayomolino hasta Madrigal, para que el conjunto del territorio, con Jaray, con Cuaco, con los 18 municipios, avancen y se cohesionen. Y el último mensaje, y termino, es que no nos debemos dejar impresionar ni nos debe cegar solo las grandes inversiones. Lo pequeño es hermoso, lo pequeño es hermoso, las pequeñas empresas son hermosas, Las pequeñas experiencias de vida y de trabajo son valiosas, como la del compañero del Valle de Arán, que con una empresita pequeña viene y pone sus ojos y se viene a Extremadura. Y hace año y medio tiene esa empresa pequeña. Por lo tanto, un mensaje al conjunto de todo el mundo. Necesitamos proyectos tractores con escala, con musculatura, que tiren del turismo en Extremadura. Pero nuestro Gobierno, de la Junta de Extremadura, apuesta por proyectos grandes, intermedios, pequeños y microproyectos. Por lo tanto, un mensaje dado. Lo pequeño es hermoso, lo pequeño es necesario, porque aporta valor y en Extremadura y en La Vera es un sitio para vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Damos por finalizado las presentaciones de este jueves y nos vemos mañana viernes a partir de las diez y media en este espacio del stand de Extremadura Anfitur. Gracias.